Es el octagonal rumbo a Qatar 2022. Las únicas dos elecciones que han ganado en este arranque del proceso eliminatorio son justamente México y Panamá, que este miércoles se miden. Los esperamos por Azteca 7, la mejor de las transmisiones. México es líder, Panamá es el segundo del octagonal. Los esperamos. Compartimos la emoción.